Soy feliz En la calle, en el barrio Soy feliz Soy feliz En la tierra, en el barrio Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Soy feliz Trabajando Cuando sueño Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Tengo ya bastante tiempo mirando en tus ojos el agua a correr Seca esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder Dicen en la calle Que estoy muerto Y soy feliz Soy feliz Bajo tierra Trabajando Yo soy feliz Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Oh 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 Oh, 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 oh Soy feliz en la calle, en el barrio Soy feliz, soy feliz en la tierra, en el barrio Soy feliz, ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh